¿Quién fue el graciosito que puso esto? Ya tengo tu pedido, Není. Claro, fuiste tú. Es que no puedes soportar que el jefe haya escogido mi propuesta, ¿verdad? Que seguro es tan mediocre como tu novia. De verdad no puedo creer que se haya convertido en una vulgar, Není. ¡Cállate! No hables así de ella. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Fíjate, caras vemos y Není no sabemos. Mitzi resultó una chicharronera. ¡Eres un imbécil! No te voy a permitir que te estés burlando de mí mucho menos de Mitzi. ¡Ya! ¡Me rompiste! ¡Señores! ¿Qué está pasando aquí? Esto no es un rinde box. Rodrigo, venga a mi oficina. Se estaba burlando de Mitzi, señor, y no lo iba a permitir. Mitzi, desde un principio sabía que no tenía talento. Y ya ha quedado demostrado cuando ahora es una simple vendedora por internet. ¿Lo sabe? Sí, ya me lo había comentado Gerardo. Por favor. ¿Ella se cree que ha inventado el hilo negro o qué? Si eso se hace desde hace mucho tiempo. Y si sigues con ella, te va a arrastrar a su mediocridad. Pues ella es mi novia, señor. Y yo la apoyo. Pues qué bueno que la apoyes. Muy bien. Pues te repito que te va a arrastrar a su mediocridad. Y fíjate, de hecho, ya lo hizo. Porque estás despedido. Hola, nene. ¿Qué haces aquí? No seas la que no sabes. Seguramente eso ella te dijo. ¿Decirme qué, amorcito? Que le pegué a Gerardo y por eso me despidieron. ¿Y por qué se pelearon? Por tu culpa. Por todo esto. Porque se burlan de ti y te llaman nene. Porque ahora eres vendedora por internet. ¿Y por qué lo dices en ese tono? Para empezar, lo que estoy haciendo no tiene nada de malo. Mi negocio es en línea. Vendo bien. La gente me compra. Y a mí me hacen blanco de burlas por ti. ¡Por tu culpa! Porque es cierto, eres una mediocre que no pudo conseguir un empleo en una empresa. No puedo creer que te avergüences de mí. Lo único que estoy haciendo es tratar de salir adelante. Sobrevivir en medio de una pandemia que me dejó sin empleo. ¿Y te conformaste con esto? Esto ya ni siquiera es un hogar. Mi hogar. El que planeamos formar entre los dos. Y yo ya no puedo vivir así. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me voy? Yo ya no sufro todas las burlas de tu negocio. Yo sí aspiro a algo más. Me tardé en acomodar toda nuestra mercancía. Pero la idea era así desde un principio. La sala ya quedó impecable. Como le hubiera gustado a mi Rodri. No te pongas así, Mitzi. Te aseguro que él volverá. Solo dale tiempo. No sé, nenita. No me ha hablado desde que se fue de aquí. ¿Y dejó su ropa? Sí, dejó algunas cosas. Pero no las voy a vender si es lo que estás pensando. No, no, no. ¿Cómo crees? Yo solo lo pregunto porque pues... Pues a lo mejor nada más es un berrinche de él y ya regresa. Ya no estés triste, Mitzi. Lo que hemos hecho nos ha abierto un mundo de posibilidades. Y mira, mi mamá abordó esta hermosa bolsa para ti. Con la imagen de nuestra morenita, la Virgen de Guadalupe. Qué hermoso está, nena. Es una belleza. Casi una obra de arte. Qué linda tu mamá. Dale las gracias. Gracias a ti porque quién iba a imaginar que los productos de mi mamá iban a encontrar un lugar en las ventas por internet. Bueno, no lo conozco en persona, pero sí sé que es un empresario muy importante. Claro, y viene a México no solo en busca de nuevos talentos, sino en busca de nuevos negocios. Habla de los tiempos de resiliencia en pandemia y es donde entramos nosotros. Ese es justo el momento. El momento en que contactemos con él para que le planteemos lo que tenemos. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto, señor. Vamos a ir detrás de ese empresario y le vamos a traer directo a esta empresa. Mira, si logras que hagamos negocios con el señor Collins, estás siendo gerente de marca. Ya estás listo. Muchas gracias, señor. Claro que sí. Señor Collins. Eh, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Mitzi Elizalde Albarrán y me encantaría plantearle una propuesta de negocios. Me encantaría, pero tengo una cita muy importante. No le voy a quitar mucho tiempo. Mitzi, me insista. La cita la tiene con nosotros. ¿Tú una payuquera con aire de empresaria? ¿Qué le puedo decir al señor Collins? ¡Holi, nene! Levanto pedido. ¡Qué oso! ¡Ja! ¡Qué vulgar! Apeulado, por favor. Tampoco es con ustedes. Es con aquel joven. Señor Collins, lo estaba esperando. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Tú traicionaste mi confianza? Nadando entre verdaderos tiburones, en el mundo de los negocios no todo es lo que parece. Pero todo esto es absurdo. Todos ellos son unos niños que incluso yo tuve en mi empresa. Señor Collins, no pierda su tiempo. Hagamos negocios, usted y yo. Los jóvenes a veces nos dan una gran lección. Y esa lección es ser resilientes. Sobre todo en este tiempo. Así es de que, si me disculpan, tengo una cita. Adelante, señor Collins. ¿Le parece si empezamos con la presentación, la primera que tengo preparada para mostrarle el negocio? No me voy a dejar vencer. Hablando. Señor Collins, muchas mujeres, después de haber perdido nuestros empleos, no nos quedamos con los brazos cruzados. emprendimos nuestros negocios en línea. Creamos una empresa con un modelo de negocios, con un producto muy accesible, con muy buen servicio y con muy buen alcance de nuestros consumidores. Permítame enseñarle mi propuesta. ¿Es ella la chica de la que me hablaste? Así es. Mitzi Elizalde Albarrán es una estupenda negociadora y empresaria. ¿Tú le hablaste de mí? Claro que sí. Y me permití enviarle tu propuesta de negocios. La misma propuesta que Posadas ni se dignó a mirar. Dejan conmigo. Gracias. Señor Collins, espere. No creerá en estos jóvenes. No me toque. Jamás haría negocios con una persona que no valora y respeta el trabajo de otras. Ustedes son mujeres extraordinarias. Van a inyectar de juventud a mi empresa. Ahora me tengo que ir, pues tengo otra negociación. Mis socios y yo nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Collins. Gracias. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx Gracias. 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 Gracias.